Señor Oscar García Larcón, director del Liceo Polivalente Bicentenario Mariano La Torre, equipo directivo, estimados docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres, apoderados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy queremos reconocer a nuestros estudiantes por logros obtenidos en culminación al primer semestre año 2023. Iniciamos esta solemne ceremonia entonando nuestro himno nacional, coreado por todos los presentes. Que nuestro director, señor Oscar García, ha querido ser parte de dicho reconocimiento a través de unas palabras para todos los presentes. Bueno, para mí como director, por supuesto, e integrante del equipo técnico directivo, profesor y asistente a la educación, nos sentimos muy gratos de poder realizar esta actividad, en donde, por supuesto, destacamos algunos de los 1.136 estudiantes que forman parte de nuestra comunidad educativa. Ustedes se han destacado por ciertas cualidades, y eso es bueno. Y la verdad es que a mí me gustaría que esos 1.136 estudiantes fueran como ustedes. Sin embargo, en realidad, nos encontramos a veces con situaciones que son distintas. Pero por eso yo quiero felicitarles a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto también a los padres, madres, apoderados que se encuentran hoy en día. Porque la educación, sin ustedes, estudiantes, sin el apoyo de los apoderados, no tiene sentido. Es un rol elemental, sí. Porque hay muchos valores que dependen también del hogar. Muchos valores dependen del hogar. Reconoceremos a nuestros estudiantes que han participado y se han destacado a través de su rendimiento, superación y esfuerzo. Mejor compañero. Representando fielmente los sellos y valores de nuestra institución. Y es por eso que invitamos a pasar adelante nuestro escenario a los profesores jefes. Adelante, por favor, a aquel escenario de los esperamos. Gracias. ¡Gracias! 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 y señora Angelina Augusta Duarte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Esto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Departamento de Historia lanzó durante el mes de agosto y septiembre su concurso Memoria en Cien Palabras, que consistía en relatar las experiencias, hechos o aprendizajes de este momento histórico. Es así que hoy nos honra premiar al siguiente estudiante por su cuento ganador, denominado Renacuajo. Primer año H, el estudiante Sebastián Alonso Alvarado Carrasco. Por favor, al escenario. Aplausos. 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 Profesor jefe del primer año I, señor Benjamín Alejandro Burgos Rivera. Aplausos. 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 Primero J, Moira Belén Espergel Benítez. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.